Creo que la candidata Xochitl cumplió por supuesto con el papel de una visión crítica del gobierno, eso es lo que hace la oposición y en consecuencia equilibrar la narrativa del gobierno y la candidata oficial que naturalmente defiende lo que está haciendo. Creo que es muy positivo para todo el mundo que haya un debate democrático, visiones en competencia, finalmente de eso se trata la sociedad pluralista.